Y por qué amo con locura esa voz Presienta que tú tienes un propósito en mi mente Porque estás curando todas mis heridas Y jamás yo pensaría que con tu filosofía Traspasar a mi caída Déjame saber el perfume de tu piel Después que yo no creía en el amor Pareciera brujería pero no quiero entender El tatuaje de tus pies Es difícil de leer Pero así se te ve bien Stop and just pose For a picture Cause you look so damn good Better so when I'm with you And yeah I don't really care What the haters got to say Don't be respecting all my shit They will be hating anyway Estamos mirando hacia el cielo Vamos a pasar en un cero Sabes que yo soy sincero Por eso te dije que Mi padre me hizo caballero Aún yo que se acompañó en la Pero cuando vamos a tirar Con este te voy a secar Déjame saber El perfume de tu piel Después que yo no creía en el amor Pareciera brujería pero no quiero entender El tatuaje de tus pies Es difícil de leer Pero así se te ve bien Presenta Que tú tienes un propósito y no mientas Que estás curando todas mis heridas Y además yo pensaría Que con tu filosofía Te vas a pasar a mis caídas Tan y reina I guess we'll be the one